Gaby, ¿te ves espectacular? Gracias, mi amor. Pues tengo un hombre en mi vida que se llama Gabriel de Jesús, que es mi hijo, que tiene 14 años. Y bueno, el primero de mi vida y el único que también amo tanto es mi papacito Dios, Jesús. Estoy contigo, Ernesto, estoy contigo. Pues felicidades en este gran proyecto que ha de ser un halago y el que representa tu trabajo, el ser elegida para ser parte de Secretos de Villana. Sabes, Nancy, que yo me quedé un poco preocupada al principio cuando me hicieron la invitación porque yo había salido de un reality show que a mí me afectó muchísimo. No quería saber nada de reality, pero cuando me propusieron Secretos de Villanas, me enamoré. Me enamoré porque en este reality show impera la verdad, impera la realidad de los seres humanos que puede haber detrás de una figura pública, de estos sentimientos de mujeres que tienen muchísimos años de experiencia en la televisión. Entonces, a muchas se les ha transgredido, se les ha difamado públicamente, se han sentido impuriadas y a veces nos dicen su verdad por temor y por vergüenza. A veces nos privamos de la defensa y entonces, como dice la palabra del Señor, los inocentes no se defienden. Pero ya llega un momento que tienes que contar la verdad, ¿sabes? Porque una mentira dicha mil veces puede ser verdad. Entonces, los medios de comunicación es el cuarto poder del mundo y llega un momento que una mentira dicha tantas veces te puede perjudicar, ¿sabes? En tu trabajo, en tu familia, en tu mente, te puede afectar de los nervios. Y habíamos muchas mujeres de figuras públicas que hemos sido atacadas, ¿sabes? Sin piedad. Y yo digo que la historia de cada una de Secretos de Villanas, que la gente lo va a saber en primera persona, que yo digo que la verdad nos hará libres. Y aquí se despejó algo hermoso entre todas. Es que hubo compañerismo, hubo generosidad como mujeres, hubo empatía como mujeres, hubo tolerancia, hubo comprensión. Aquí no hubo competencia, aquí no hubo bullying, aquí no hubo... Claro, a veces hay ciertas confrontaciones normales de mujeres, pero se llega a la mejor siempre resolución y buscando siempre que el público vea, ¿no? En primera persona de cada una de nosotras, la historia, la historia real. Y la gente se va a quedar impactada como me lo quedé yo con mis compañeras, porque yo escuché unas historias de vida de mis compañeras y van a haber muchas en el mundo, Cintia Clipos, en el mundo que se van a sentir identificadas, muchas Sabines Musier, muchas Geraldine Bazán, muchas Sara Minus, muchas Gabriela Spani, ¿sabes? Y entonces mucho Aileen Muquita, que también está con nosotros, son estrellas de la televisión. Y yo decía, yo escuchaba cada historia y decía, Dios mío, detrás de cada figura pública, sobre todo como mujer, hay historias de soledad, hay historias que te desgarran, hay historias de gente que nos ha hecho daño sin piedad y que, por ejemplo, en mi caso han querido, que yo he dado muchos ejemplos, como los grandes pintores que le quieren mochar sus manos para que no siga pintando, y a veces para ganar rating o para vender revistas, hemos estado en el ojo del huracán y han hecho daño a familia y también yo que soy mamá soltera, también a los hijos, entonces es una situación difícil porque mucha gente pudiera pensar, ay, no, ella es figura pública que lo soporte, que se lo cale, que él aguanta meterse en el medio de la televisión, que, bueno, ella no quería ser famosa, que se lo... Y es una situación grotesca, ¿no? Es una situación que creen que uno se levanta así bonito, con las pestañas postizas, que uno es perfecto, que uno no tiene pensamientos, sentimientos, corazón, como que somos muñequitas, ¿no? Muñequitas que no se me padecen. Y aquí yo me quedé sorprendida, para bien, de mis compañeras, lo que hemos sufrido y la soledad que hemos tenido que aguantar, y el silencio que involuntariamente hemos tenido que hacer, porque a veces hasta defender te da miedo. Bueno, pues yo tuve la oportunidad de ver el primer capítulo y todo lo que dices es cierto, y me gusta el concepto que es súper orgánico y muestran lo que son, risas, confesiones, muestran quiénes son ustedes. Muchas gracias. Aquí no hay show ni nada, aquí hay todo es real, muy orgánico, todo fluye espectacular, y no se pierdan este 20 de octubre, por Canela TV, bajen el streaming, el aplicativo, gratis, Secretos de Villanas, un capítulo cada jueves, y la gente le va a encantar. Es un reality que va a romper todos los esquemas, y que va a superar las expectativas de muchos, y de muchas. Muchas, sí, definitivamente. Muchas gracias otra vez. Gracias. Mucho gusto en hablar contigo el día de hoy. Adiós, felicidades. Gracias, y me hacen besito. Bendiciones. Bye. Bye.